La noche pasada Una noche de preguntas, de miedo, de ropa que entra y sale de los armarios Una noche de nevera desconectada Pero hoy es distinto y te sientas a mi lado como antes cuando viajábamos sin prisa A través de bosques y maizales En esas noches de faros encendidos en busca del océano El fort asciende lento por la colina Quiero viajar al sur, al sur de todos los proyectos